El día 23 de junio, martes, tenemos la famosa audiencia pública para presentar el estudio de impacto ambiental del proyecto magistral. ¿A qué hora y a dónde, ingeniero? La audiencia pública está programada a realizarla en el Coliseo Deportivo del Merlara González, a partir de las 9 de la mañana, donde están cordialmente invitados todas las organizaciones sociales de Conchucos, de las instituciones, representantes de la comunidad, actores, dirigentes, líderes, para que puedan informarse sobre el planteamiento que está haciendo la compañía minera Milpo para poder desarrollar este proyecto minero magistral y los beneficios que va a llevar para el desarrollo del distrito, de la provincia y también del país. Mi amada, alegre.